Música Sí, en principio fue una convocatoria amplia no solo del personal de salud, sino que también de determinadas fuerzas que estuvieran involucradas o preocupadas por la situación del agua y la emergencia hídrica. Lo que sí este protocolo, como un poco tratábamos de explicar acá, tiene que ser aplicado particularmente a cada situación. Hay gente que está negada completamente, hay gente que tiene agua alrededor, hay gente que no tiene agua pero tiene problema de agua por los pozos. Entonces un poco lo que tratamos de hacer es una reunión en donde estas normativas que están disponibles desde hace bastante tiempo, las pudiéramos poner desde el punto de vista práctico. ¿Qué hago con esta persona? ¿A quién le doy medicación? ¿Cómo potabilizo el agua? ¿Cuáles son los riesgos de salud que puede tener la comunidad en la que trabaja? Habló temas puntuales con los referentes de salud. ¿Qué es lo que nos puede contar? Sí, hablamos de distintos temas. El primer tema que tocamos fue el tema del agua, porque nos parece que es un tema importante saber cómo se define el agua segura. Para eso trabajamos con cuáles son los modos de potabilizar un agua, que no estamos hablando de un agua que viene de Canilla, sino que estamos hablando de un agua de pozo o un agua que a lo mejor puede estar contaminada por las napas. Entonces, en ese caso, trabajamos con pastillas potabilizadoras o cómo usar lavandina, cómo hervir el agua y cómo usar el agua priorizada para consumo, separada del agua que puede estar contaminada y con el uso de pastillas potabilizadoras la puedo usar, por ejemplo, para limpiar. ¿Cómo limpio la casa? El tema de lavandina y detergente, que es complicado. ¿Cómo me lavo las manos y lavo las heridas con agua y jabón, que no reemplaza ningún otro tipo de antiséptico? ¿Qué vacunas tengo que tener por si me pincho, me lastimo? ¿Y a su vez por hepatitis, por el tema de la contaminación de las napas? ¿Cuál es la recomendación de uso de una medicación preventiva para una enfermedad que se llama leptospirosis? ¿A quién se la doy, a quién no? ¿Cómo trato esta enfermedad? Y algunas, digamos, otras circunstancias, como pueden ser alacranes o víboras, que por ahí también motivan la consulta. Habló del tema limpieza, dijo de no mezclar detergente con lavandina. Sí, es súper importante que la gente tiene un concepto común, que la lavandina sirve para todo. Primero hay que recordar que la lavandina tiene un efecto abrasivo y es un desinfectante, pero no es un limpiante, para decirlo, no es un limpiador. Entonces, toda la gente que tiene que limpiar sus casas porque tiene humedad o porque tiene una situación de que entró agua y demás, tiene que recordar que la limpieza se hace con detergente, en un balde, con un trapo, que siempre es preferible el trapo mojado y no la cuestión de barrer en seco, sino que siempre mejor en húmedo. Y una vez que enjuagué, preparo lavandina recién diluida, un pocillo que puede ser parecido a un vasito de yogur en un balde de agua y con eso limpio superficies, puertas, mesas y demás, y desinfecto tratando de eliminar a aquellos agentes que puedan haber hecho alguna contaminación del lugar. Es muy común que la gente hasta se lave las manos con lavandina pura. Esto provoca la consulta, muchas veces, de dermatitis en mano o de lastimadura. Recuerden que es abrasivo, por lo tanto, esa gente se va a lastimar las manos y permite que después tenga infecciones. Por otro lado, a veces la gente no diluye la lavandina y la usa pura, no sirve. Por otro lado, la gente mezcla lavandina con detergente, que hace un vao y un vapor que es tóxico para la salud. Cuando uno siente olor a lavandina en los lugares donde va, es porque está mal diluida. Uno no tiene que sentir el olor a lavandina. No es igual olor a lavandina igual a muy limpio, sino que a veces la concentración no es la adecuada. Doctora, también habló usted de la presencia de las diarreas que podían llegar a aparecer en este tiempo como uno de los primeros síntomas de lo que puede venir después. Sí, en principio en este momento estamos en una transición saliendo del calorcito, o sea que era común la diarrea y la patología gastrointestinal por el tema de los enterovirus. También es común que cuando uno tenga esta situación de agua que pueda estar contaminada y se incremente las diarreas. Y también es común que muchas veces la gente atribuya que como está utilizando agua potabilizada con lavandina con otro sabor, tuvo la diarrea. Esta es una de las primeras entidades que se presentan en este momento. La segunda son las lesiones de piel, que hablábamos un poco de la maceración. Y la tercera es patología respiratoria. Pensemos que pasamos a lo mejor. El viernes de 35 grados y el lunes hubo 15. Estos cambios de clima a los que son alérgicos o a los que son asmáticos los afectan. Doctora, le hago una pregunta. En el caso de los caballos, de las vacas, de muchos animales que están dando vueltas sueltos, por ejemplo acá en la ciudad de San Javier. Están sueltos. Claro, sí están sueltos porque se venían de la ira y hay muchos caballos que están sueltos en la ciudad. ¿Qué pasa? Y si esto tiene alguna relación con la leptospirosis, por ejemplo. No, lo que me preocupa es que el animal no tiene que estar suelto por una cuestión de accidente vial. Es decir, el mayor riesgo que un caballo y una vaca esté suelto. La verdad que por eso te miré. Yo tengo del campo, pero bueno, tendríamos que trabajar con la municipalidad para que estos animales tienen un dueño y que estén a través de un corralón con una cierta cerca para que no estén con la gente. El caballo, la vaca, la oveja, el chancho, el perro y el roedor pueden estar enfermos y eliminar por orina una bacteria que se llama leptospira. Cuando hay agua en el piso, esta orina de los animales contaminados contamina el agua y si yo en patas camino por el agua o me sumerjo en un agua que está estancada y que no corre, puedo adquirir la enfermedad. Por eso una de las estrategias preventivas para los trabajadores comunales, para los bomberos o para el personal que trabaja ayudando es ropa impermeable en lo posible, botas, guantes, cambiarme la ropa cuando llego a casa y tomar la medicación preventiva para leptospirosis. Pero mi mayor recomendación de las vacas sueltas es que las podamos meter en un corral. Doctora, hace unos años usted visitó el CAPS del barrio Santa Rosa. En ese momento decía que era muy importante el tema de la vacunación y de hecho rescataba lo que es aquí en la ciudad de San Javier. Se acerca una temporada importante con el tema del frío y es necesario recalcar este tema, ¿no? Sí, en principio recordemos que empezamos a vacunar con la vacuna de la gripe. Ya la vacuna llegó, estuvimos revisando con los equipos a ver si tenían dosis suficientes y demás. Vamos a reforzar. Y esto es muy importante recordar que no es una vacuna para toda la gente, sino que nosotros estamos usando la vacuna antigripal para prevenir la gente que puede tener complicaciones por gripe. O sea que es algún grupo especial el que se tiene que vacunar. Este grupo son el personal de salud, el personal esencial y fuerzas de seguridad donde están incluidos bomberos y gendarmería y demás. Las embarazadas en cualquier momento del embarazo, las mamás que recientemente han tenido su bebé que se llaman puérperas, los chiquitos entre 6 meses y 2 años, los mayores de 65 aunque tengan FAMI, que no esperen la vacuna de FAMI, sino que ya vayan a vacunarse. Y todos aquellos que tienen alguna condición de salud complicada, como problemas crónicos pulmonares, cardíacos, trastornos en la defensa, que también tienen que ir. Todos van sin receta médica al efector cercano al domicilio porque hay dosis suficientes para todos. En el caso de San Javier, se estaba vacunando a personal de salud y únicamente embarazadas. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? No, son estrategias de trabajo. Uno inicialmente siempre dice, la primera tanda de vacunas que llegan semanalmente, todas las semanas a la provincia, tiene que ser para el personal que tiene que cuidar de nuestras personas. Sobre todo cuando uno se va alejando de las grandes ciudades, el personal de salud sigue siendo crítico. O sea, que yo tenga menos enfermeras o tenga menos médicos, menos agentes sanitarios, es una complicación. O sea, que esta gente tiene que estar vacunada. Y después uno dice, ¿con quiénes seguiría? Muchas veces se empieza con embarazadas porque muchas ya van a parir y no hay mucho tiempo de vacunarlas, sino que si están ya cerca de la fecha de parto, como quiero proteger a la mamá y a su bebé, las priorizo en segundo lugar. Lo que trabajamos hoy es que cada centro priorice a la gente que tiene y que vaya vacunando a demanda, ya que vacuno a personal de salud y que revisemos cuántas dosis recibieron para que podamos fortalecerle entregándole más dosis. ¿Cuáles son las tres recomendaciones importantes para la comunidad de San Javierín en el marco de esta emergencia hídrica? ¿Cuál sería? La número uno, seguir las indicaciones de las autoridades locales. Digo, si la autoridad dice que vamos a tener este evento y que no hay que hacer este evento, o que no hay que salir, o que se va a cortar la luz, hay que ser muy respetuoso de las recomendaciones que está dando el Comité de Crisis, porque está en vínculo con Protección Civil, que nos dice qué está pasando con el clima. Digo, esto lo marco como muy fuerte porque hoy puede estar el cielo divino y uno dice, no va a llover nada, y de golpe a la hora llueve a cántaros. El segundo elemento, todo el tema de la prevención del agua y utilizar agua segura para todo, trabajar y acercarse al efector. También estuvo gente de la comuna acá, de la municipalidad también, para poder trabajar con algunas recomendaciones y demás. Y lo tercero, acercarse frente a cualquier situación de salud al efector más cercano. Digo, si tengo dudas con algo, si tengo un malestar, si no me siento bien, si sé que algún vecino está solo. Y también, como cuarto, que no me la preguntás, pero es un trabajo comunitario. Es decir, todos nosotros en una situación de emergencia hídrica somos actores. Entonces, para identificar gente que no llegó, para colaborar en algo, para brindar algún saber, siempre está bueno. A veces puede ser el saber de acompañar al equipo de salud en cortar un papelito para que cada persona reciba una información adecuada o una bolsita que ayude al equipo de salud cuando hace una actividad en terreno. Doctora, ¿cuál es la recomendación? En nuestra zona, prácticamente gran parte de la región está anegada. La gente no quiere abandonar sus hogares. ¿Cuáles son las recomendaciones o las prevenciones que tienen que tomar? Las mismas que dijimos. Es decir, primero, estar en contacto permanente con la autoridad, digamos, local, como para saber qué está pasando, qué perspectivas hay, cuándo va a bajar el agua y demás. Lo segundo, contactarse con la cuestión municipal o comunal, básicamente por si se van a distribuir kits de limpieza o hacen falta necesidades. Con respecto al equipo de salud, hay que conectarse para definir. Si soy crónico, si hay en mi familia pacientes crónicos que necesitan determinada medicación y no se está pudiendo acceder, para que a través de bomberos, que tienen en general mejores vehículos, para poder entrar en determinados lugares, se le acerque la medicación que necesita. Saber que si estoy anegado, cuál es mi perspectiva de anegamiento. Si va a ser más de una semana, hay una recomendación fuerte de tomar una medicación preventiva que se entrega gratuitamente, independientemente de la circunstancia social que tenga la persona, sea que tenga obra social o no. Y también las pastillas potabilizadoras que ayuden a la provisión de agua potable. Ser muy cuidadosos con la electricidad. Yo sé que a veces que corten la luz es complicado, pero a todos les explicamos que a veces es una medida de prevención muy importante. Y cuando corta la luz, asegurarme que lo que tengo en la heladera, más de 24 horas no va a durar. O sea que los lácteos, los quesos o las carnes, si uno no los procesa rápidamente o no los deriva a otro vecino o amigo o pariente que pueda contenerlo, no debe consumir esos alimentos. Después de la ropa húmeda y también del calzado, que es otro de los problemas. Absolutamente. Siempre insistimos. Yo puedo querer mucho mis zapatillas y mis zapatos, pero tengo que recordar que es la estrategia más importante de prevención para accidentes, cortes, pinchaduras, que puedo tener en la calle. Y también por el tema de leptospirosis. Siempre debo salir con calzado. Si ese calzado es impermeable, mejor. Si es una bota o algún elemento plástico. O ponerle arriba del calzado que tengo una bolsa de supermercado plástica para que después, cuando regrese a mi domicilio, me saco el calzado y me lavo las manos. La ropa en general, si no tengo ropa impermeable, tengo bolsas que puedo adaptar para la cabeza, para el cuerpo, porque somos argentinos y creativos, puedo también hacerlo. Y luego recordar que cuando vuelvo a casa, todo lo que está mojado lo pongo en un rincón. Me doy una ducha o me higienizo, me puedo higienizar en seco también y me cambio por ropa seca. Esto de cambiar la ropa, de lavarse las manos y de estar con ropa limpia para comer o para dormir, protege de muchísimas infecciones. Doctora, por último, por lo menos de mi parte, usted ha hablado de la importancia, primero, de ponerse la vacuna antitetánica desde el primer momento. Segundo, de seguir, por ejemplo, con las vacunas de hepatitis A y en el caso de hepatitis B. ¿Qué pasa con la gente que ya se vacunó cuando arrancó la emergencia ya por el mes de diciembre? Y en este sentido, digamos, vamos a la emergencia actual. ¿Qué pasa con la gente que se suma? ¿Cuáles son los recaudos que tiene que tener? Bueno, a la gente que se vacunó con la emergencia anterior, le damos un súper aplauso y lo requeremos, porque lograr que el adulto se vacune es maravilloso, porque nadie piensa en autocuidado. Digo, el tétanos es una enfermedad que sigue matando una persona por año en la provincia, muere de tétanos. Y esta gente muere porque se lastimó o se cortó y no acudió a controlarse. Entonces, la antitetánica al día es fundamental, que se llama doble adultos ahora. La vacuna de hepatitis B es más allá de la emergencia hídrica, pero es una vacuna recomendada en adultos. Y la hepatitis A, de acuerdo a las circunstancias que estuvimos viendo con los equipos, de determinados lugares anegados e inundados. Los que ya están vacunados completos, registrados en el sistema nuestro que pueden, si perdieron el carnet, preguntarle al efector cercano que les haga un nuevo carnet y lo pueden imprimir, listos. Los que no están vacunados, y sobre todo los bomberos, el personal de comunidad, los voluntarios, personales de iglesias o voluntarios que se acercan de distintas fuerzas, siempre consultar qué tienen que hacer previo a la intervención. Es muy buena la acción solidaria de mucha gente, pero es muy importante que nosotros como comunidad protejamos a la gente que nos viene a ayudar. No está bien que alguien acarree bolsas y que no le expliquemos que tiene que tener tal vacuna o que tiene que tomar tal medicación, porque esa persona después se va a su domicilio, que no ha da que ver acá, y nadie piensa que puede tener una infección asociada con la emergencia hídrica. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.